maneras de ahorrar gasolina viajando en una moto si te pones a pensar de que manera puedes ahorrar esa misma viajando en una moto creo que es no acelerarle, pero si no le aceleras también puedes perder fuerza lo mejor yo diría que es entre que cuidan las mismas revoluciones al mayor cambio posible, sería como esta yo vengo en quinta, esta moto ya viene acelerada porque no sé que pasa con esta moto, siempre es como de fuerza, no corre tanto pero si eres una moto que corre más, tú más o menos calculas la velocidad que aguanta la quinta con el mínimo acelerador y con la mayor fuerza que es posible se hace cuidando que no pierdo fuerza en cada cambio pero si sientes de todas diferentes tú sabrás cómo es el funcionamiento de mi moto segunda manera de ahorrar gasolina en una moto checa la presión de aire en las diantas, te lo recomiendo muchísimo como por ejemplo, antes de venir a algún lado nosotros citamos el aire de las diantas que se lo echamos al máximo, hasta más de lo que debe de marcar pero lo más no de eso es que te va a brindar un poco más la moto pero la moto es mucho más liviana así que vas a gastar menos gasolina y vas a sentir mayor control no como en mi caso que creo que se me está saliendo el aire de la llanta de adelante tercera cosa que puedes usar para ahorrar gasolina es además de cuidar todo lo que cuidamos checar el funcionamiento de tu moto que no le vaya nada y así más que nada ya me quedé sin ideas pero esas son las dos, las dos primeras son las maneras más efectivas de ahorrar gasolina también secar en la subida, secar todo y siempre utilizar gasolina de la verde en tu moto que sepa la parte de la verde, sepa la mitad de la belleza y sepa la parte de la luz y sepa la luz y así que vas a gastar las manos y así que vas a gastar más de una luz